Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Muy bien, de acá, desde los estudios de Radio Martí, Radio Televisión Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Sí, señor, gracias como siempre por la sintonía. Bienvenidos al programa y el saludo también hoy, porque es viernes, a nuestros técnicos. A los técnicos de radio, a los técnicos de televisión. Miren ese señor como levanta las manos. Ahí lo están viendo, ese ve la sombra. Y el del sonido también, que haga una seña para que lo vean al menos. A ver, ahí está. A ver, a ver, ahí está. Gracias a ellos, llegamos a ustedes. El saludo nuevamente dentro y fuera de Cuba. Y hoy queremos comenzar este programa con una felicitación especial a todos los padres cubanos. Muchísimas felicidades, papá. Muchísimas felicidades los padres cubanos dentro, fuera de Cuba, donde quiera que estén. Pero especialmente los que están dentro de Cuba, el domingo, Día de los Padres. Y no queremos pasar por alto en nuestra felicitación. Bueno, felicidades a Juan Pendaz. Felicidades a Imito. Felicidades a usted también. A usted también. Y me felicito yo. Y a todos los padres que estén también por varias partes que vivan. Y no solamente dentro de Cuba. Porque sabemos, por ejemplo, en España que ya pasó el Día de los Padres. Que se celebra, por cierto, primero que el Día de las Madres. Yo creo que en Costa Rica también es distinto. Distinto, sí. En España, por ejemplo, es el día 19 de marzo, el Día de San José. Y el Día de las Madres, el primer domingo de mayo. De mayo. Muy bien. El saludo a todos. Y a pasarla en familia y sobre todo, con salud. Eso es lo más importante. ¿Qué tenemos para hoy, amigo? Bueno, hoy, qué hombre. ¿De qué usted cree que se habla en Cuba? De cualquier cosa que... Bueno, de la electricidad, viejo, de los apagones. Iba yo a darle una vuelta de los apagones. Y sobre todo, la justificación que está buscando el gobierno cubano ahora con los apagones. Miguel Díaz Canel llama al ahorro energético tras los recientes apagones. Además, reconoció el malestar en la población y volvió a culpar al embargo. No me diga. ¿El embargo tiene la culpa de los apagones en Cuba también? Después, Cuba alcanza solo 53% de su plan de producción de azúcar. Y la tercera nota que recogemos acá para la tertulia. Finalmente, España revela a cuánto asciende la suma que le debe a Cuba. Son miles de millones. Ya, daremos la cifra. No es tan fácil, pero bueno. Hoy vamos a analizar estas noticias con Miriam Leiva. Está en La Habana, periodista independiente. La conocen ustedes muy bien. Escribe en Cubanet y además tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva a Tertulia, Juan. Tertulia. Me encanta ese chachachá de Tertulia. Jaime nos ha puesto ahí un chachachá para entrar en una verdadera tertulia. Conversar las cosas de Cuba más que informar. Y mire usted que está Miriam Leiva con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues yo me uno a las felicidades a todos los padres de Cuba, pero en todos los países donde se celebre, por supuesto, todos ustedes allá. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Bueno, Miguel Díaz-Canel llamó en las últimas horas al ahorro para paliar en parte los déficits de generación energética que han causado graves y prolongados apagones. Díaz-Canel hizo estas declaraciones en una comparecencia en la televisión dedicada a la situación del sistema eléctrico nacional en la que reconoció insatisfacciones de la población y el malestar lógico por los cortes eléctricos. El ahorro es un aspecto importante. En el momento actual, afirmó Díaz-Canel, que llamó a convocar la responsabilidad y la solidaridad. Siempre es la solidaridad y... Sí, y Cuba vive y Cuba avanza. Agregó, a modo de ejemplo, que si se apagase una bombilla de 20 vatios en tres de los cuatro millones de viviendas del país, se ahorrarían 60 megavatios. Díaz-Canel reiteró que las causas fundamentales de la situación son la ruptura, falta de mantenimiento en las plantas y el déficit de combustible para surtirlas. La razón de fondo en ambos casos, argumentó Díaz-Canel, son las limitaciones del bloqueo. Imagínese usted, hay problemas con la rotura, hay problemas con la falta de mantenimiento, con el déficit de combustible y todo, de fondo, de fondo, de fondo, al final de todo, el culpable es el embargo. Pero además de eso, le paso a Miriam, parece que la orden es que la gente se aprenda esta comparecencia de Díaz-Canel en la televisión. Y me pareció también interesantísimo, Miriam, en esa intervención, el ministro de Energía y Minas aseguró que se ha paralizado parte de la economía para reducir las molestias a la población. Imagínese, si está paralizada la economía y siguen los apagones, bueno, Miriam. Bueno, en primer lugar, yo quiero referirme a ese llamado al ahorro, porque si ponen la electricidad nada más que unas horas al día y las personas no han podido hacer la comida, por ejemplo, y otras actividades, porque no ha habido electricidad, ¿cómo no van a usar en ese momento todos los equipos que además Fidel Castro fundamentalmente los puso eléctricos? ¿Y cómo no van a cocinar y a bañarse, a hacer cualquier cosa en la casa, a tratar de que el refrigerador que estuvo apagado, pues empiece a congelar un poquito? Porque además no hay ni tiempo para que el refrigerador y la poca comida que hay esté en buenas condiciones de refrigeración, congelado inclusive. Entonces, realmente ahorrar es muy difícil en las actuales circunstancias, ¿no? Independientemente de que cualquiera desearía ahorrar, por supuesto, si eso va a traer más bienestar, pero es que yo pienso que es prácticamente imposible, ¿no? Y lo otro es lo que ustedes estaban señalando, destacando, y es que, bueno, las actividades de producción del país se paran porque esto ya lo estamos viendo desde que empezó la crisis del combustible y la electricidad, que fue desde mediados del 2019, pues lo primero que hicieron fue recortar el combustible a toda la actividad productiva, que no es solo la actividad industrial, eso va a todo, desde la agricultura hasta cualquier cosa que se necesite para activar, o sea, para dar un servicio inclusive. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto lo estamos viendo, ¿por qué hay menos productos agrícolas? Entre otras cuestiones, porque sencillamente no tienen electricidad ni para mover nada, y así sucesivamente. O sea, esto ya se viene acumulando también, entonces hay una cuestión muy importante, y es que el presidente ha ido a la televisión a dar todos estos argumentos, que ya incluso los habían dado antes, porque hay un malestar muy grande en la población, que es inclusive algo nuevo aquí, ha sido una cosa tan generalizada, porque nadie deja de, o sea, ahora se habla, se intercambia opiniones, antes cualquier persona decía algo y le caía a todo el mundo y lo acusaban de contrarrevolucionar, etcétera, etcétera, pero es que es una cuestión de sentimiento de urgencia de lo que se está viviendo, pero ligado, y esto es ahí donde voy, que es muy importante, a toda la carestía, la carencia de todos los demás productos, empezando por esenciales de comida. O sea, inclusive algunas cuestiones que vienen, algunos alimentos que vienen por la cuota de abastecimiento, pues están, o están postergados, o sencillamente han reducido la cuota, como el pollo de, la libra y tres cuartos de pollo de mayo, la dieron ahora, o sea, la empezaron a vender, por lo menos aquí en La Habana, a mediados de junio, y nada más que una libra, o sea, es una libra de pollo, lo que usted puede comprar por la cuota para la alimentación por persona, de un mes, y además retrasado, los huevos también descendieron, pero además lo que se venden, lo que eran antes las tiendas de venta en C.U.C., que ahora es, bueno, la otra forma de comercialización, pues sencillamente está llegando muy poco. Traen un poquito de pollo, traen un poquito de picadillo este que se está produciendo aquí en el Mariel, algunos perros calientes, que bueno, son las salchichas tradicionales, y son poquitas cantidades, y usted ve a las personas haciendo cola para ver lo que llega, algunos por decir, es verdad, y algunas personas que son lo que se les llama anticoleros, pero en general son personas que tienen necesidad, que están muy agobiadas con cómo van a darle lo esencial de alimento a los hijos y tienen que hacerlo. Entonces, ese contexto, que además fue lo que evidentemente produjo las manifestaciones del 11 de julio, recordamos que todavía están siendo juzgados con una cantidad increíble de grandes de años de cárcel, pues eso fue el fermento real de aquella situación, y entonces eso se está acumulando, está llegando el verano, se está acercando más o menos esa fecha, y bueno, el presidente, ante la situación de que no pueden resolverlo al contrario, cada vez está más complicado, pues aparentemente por eso decidió ir y volver a repetir las molestas, claro que son molestos, y apagones, y entonces, incluso hoy salió para las plantas, ya está haciendo visitas allá en Santiago, después ahora está en Ordin, en las dos principales, o sea, en Rente y Felton, y está ahí con los trabajadores, que además los trabajadores hasta ahora han estado soltando la vida trabajando dentro de aquellas condiciones tan horribles que tienen esas calderas, ¿no?, de 40 grados y más de temperatura, con prácticamente sin medios para resolverlo, y siempre lo digo, que los trabajadores de la industria eléctrica son realmente los héroes de este país, y entonces, esa es la situación que hay, muy complicada, pero además no dieron una posibilidad de solución, sino ahorren y, como decir, acostúmbrense. La nota de la agencia española EFE, por ejemplo, dice que en los últimos 11 meses la Unión Eléctrica ha notificado más de 300 afectaciones en muchas de las centrales termoeléctricas, ocho terrestres, cinco flotantes en el país. Desde finales de mayo, la presidencia, es decir, Díaz-Canel, ha informado diariamente sobre la generación y la demanda energética en el país, que es escasa. Lo que a mí me llama la atención, y yo creo que el gobierno lo sabe muy bien, es la premura con que han salido a justificar el asunto por el malestar. Y yo creo que ellos han detectado, además, el 11J, señoras y señores, fue un compendio de situación donde hubo, fue un mes antes se había prohibido que el dólar fuera depositado, el dólar estadounidense fuera depositado en los bancos, habían apagones, estaba todo cerrado por la pandemia, y aquello explotó de la manera que explotó el 11 y el 12 de julio del año pasado. Se está acercando este verano, que ya está entrando de una manera muy caliente, ya estamos en verano, de una manera caliente está entrando el verano. Los apagones están llegando exactamente ahora con el sobreconsumo. Lo que dice Miriam es verdad, ¿cómo vas a ahorrar si cuando ponen la corriente todos los refrigeradores, todos van a trabajar a completo? El que tiene un pequeñito aire acondicionado lo va a poner para enfriar el cuarto. Todo va a funcionar. Entonces, la demanda va a ser muy grande. O sea, es una locura realmente. Y a mí lo que me llama la atención es que por mucho que hable Díaz Canel en la televisión por la noche, lo repiten por la mañana, lo repiten por el noticiero, se va para las plantas allá en Santiago y en Holguín, por todo esto, no tienen una solución en la mano. No, solamente apelan al esfuerzo, al esfuerzo, aguanten, pero no hay solución. Es lo que está demostrando el gobierno cubano. Estás escuchando las noticias como son. Cuba alcanzó solo la mitad de su plan de producción de azúcar en este año, lejos de los millones de toneladas que le fueron o le dieron fama a la nación cubana desde la época de la colonia. Y aunque se espera, se espera, que logre cubrir las necesidades de su mercado interno, no podrá cumplir sus compromisos internacionales, reconocieron las autoridades. No es un secreto, el sector está en crisis, dijo a un grupo de periodistas, Dionis Pérez, director de Informática, Comunicación y Análisis de Azcuba, el grupo estatal que regula la producción de azúcar. Este año la zafra se cumple al 53%. Imagínese usted que yo creo que no llega ni a 800 mil toneladas que había llegado en el 2021. Creo que se queda como unas 440 y pico mil toneladas. Y aquí hay algo que yo no entiendo y quiero que Miriam me lo aclare. Si no hay para cubrir las exportaciones, los compromisos, ¿cómo va a haber para cubrir el mercado interno, el consumo interno? Cuando sabemos que ya Cuba estaba comprando azúcar porque no tenía para suplir el mercado interno. No sé qué va a priorizar Azcuba o el gobierno. No sé qué va a priorizar, si el mercado interno o los compromisos. Miriam Leiva. Bueno, por lo que ha salido en la prensa, desde que esto viene caminando, pues han dicho que el azúcar, incluso eso fue un titular del periódico drama, el azúcar para este año está garantizado. O sea, de la cuota. El azúcar de la cuota. De la cuota. De la cuota. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no, por supuesto, ya hace tiempo que no han vendido más azúcar por la libre, como estuvieron vendiendo. Y con mucha dificultad, pues, están pudiendo, dicen, asumir la cuota. Inclusive, había, en estos tiempos, había una cuestión que estaban informando cada vez que había una situación en los centrales, en los povos que estaban muriendo. Y es que el central ya tiene cumplida la cantidad de azúcar para su región. Inclusive, era el compromiso que tenían una parte para La Habana, la provincia de La Habana, y otra para las zonas aledañas. Entonces, está la cuestión esta del compromiso con China. O sea, con China había 500.000 toneladas, ahora se habla en los cables de 400.000 toneladas desde hace varios años. Este año es evidente que no lo pueden asumir. Quizás en años anteriores le dieron lo que habían producido aquí y por eso compraban para acá, ¿no? O viceversa. Pero este año, si no hay dinero para nada, pues es muy difícil que puedan comprar esa cantidad de azúcar para restituirle a China el compromiso. Realmente es que todo, como vemos, es una complicación tras otra porque todo son incapacidades, incumplimientos y políticas que han estado aplicando totalmente fallidas y que no es que hayan tenido fallos, pero no se ve cómo las van a solucionar. Al contrario, siguen manteniendo, hablando de las 93 medidas para recuperar la industria azucarera y la industria azucarera, después de casi un año, con las 93 medidas, lo que está produciendo es menos. Dijo este señor de Azcúa, el señor Pérez de Azcúa, qué bueno que la zafra 21-22, se sumaron toda clase de problemas, la falta de herbicidas, fertilizantes, tardaron en arrancar algunos ingenios que no estuvieron a punto, falta de oxígeno, porque hubo que trasladarlos para combatir el COVID-19 y ahora viene la seguidilla o lo que siempre se dice, tampoco hubo combustible ni gomas de repuesto como efecto de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y algunos insumos que se adquirieron en mercados lejanos para echar a andar a la industria. Es decir, que también el embargo, el bloqueo, como le llaman en Cuba, también en parte, de acuerdo a Cuba, es motivo de que no haya azúcar en Cuba. ¿Cuándo no? Bueno, ya vamos con dos noticias de problemas en Cuba y las dos noticias, el fondo está en el bloqueo. Esta no tiene nada que ver con eso. Vamos, Juan. Vamos. Digo esto porque finalmente se conoce de que a dos millones... No, dos mil treinta millones. A dos mil treinta millones de euros asciende la deuda de La Habana con Madrid. Esta cifra que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez no había requerido revelar hasta ahora, pero ante preguntas que le han hecho no ha quedado más remedio que responder. De acuerdo con el medio español Moncloa.com, Cuba es el segundo país al que más dinero ha prestado España. Por detrás de Grecia, que a deuda seis millones, trescientos catorce mil millones, estas sumas habrían sido entregadas, como ayudas también a naciones China, Túnez, Turquía, pero específicamente a La Habana, a deuda en estos momentos dos mil treinta millones de euros. Sí, señor. Eso es lo que le debe Cuba a España. De acuerdo a este portal que está dando la información y aparentemente era algo que ya se había dado a conocer, ¿no? Sí, señor. Lo que pasa es que ahora, después que se dio a conocer al diputado español Pablo Cambronero, pues está pidiendo más explicaciones al gobierno español, sobre todo diciéndole, ¿cómo usted va a cobrarle a Cuba, a los demás países también, pero cómo usted le va a cobrar a Cuba dos mil treinta millones de dólares? ¿Cómo, o de euros en este caso, dos mil treinta millones de euros? ¿Cómo usted se los va a cobrar a Cuba? Es lo que el gobierno español no ha respondido, aunque sí hay un diputado que ya lo está indagando de manera oficial. No lo ha dicho públicamente, no, no, lo ha hecho de manera oficial. Miriam Leiva. Bueno, tenemos que recordar que esto es parte de la deuda que inclusive se condonó, o sea, se eliminó. La gran deuda que tenía el gobierno cubano con no solo España, con otros países del llamado grupo de París, y entonces que en el 2015 se decidió una parte eliminarla y quedó la parte, o sea, otra parte, la menor cantidad para irla amortizando en todos los años un poco, que además no es tan alto lo que hay que amortizar cada año. ¿Qué ha ocurrido? Que años, los últimos dos años, el gobierno cubano ha negociado con el Club de París para que lo pospongan. Inclusive acaba de estar el viceprimer ministro Cabrisa allá en París, negociando otra vez, no se ha dicho que los resultados de la negociación, por lo menos yo no he visto aquí ningún cable que haya dicho exactamente qué negoció, cuál es el resultado, y bueno, hasta ahora ha sido posposición un año tras otro en los últimos tiempos, porque el gobierno cubano sencillamente no tiene dinero para pagar. Pero lo más interesante además de esto es que ese pago que el gobierno cubano haría las empresas de esos países lo utilizarían para reinvertirlo en Cuba. O sea, de todas maneras se quedaría aquí y serían inversiones de las empresas que tendrían beneficio, bueno, claro, para la empresa, pero sobre todo para nuestro país. Y si eso no se paga, pues esa es otra cuestión que se pierde, por lo menos en estos años. Entonces, la situación es, bueno, lo que sabemos, no hay dinero sencillamente para pagar nada, ni siquiera para comprar, y entonces el gobierno lo que tiene es que ir y renegociar, y qué puede hacer el gobierno de España y de los otros países del Club de París, nada, porque no tiene cómo cobrar, sencillamente. Miriam, pero para, no sé, darle un poco de seguimiento a esto, yo no sé si a nivel gubernamental funciona igual que puede funcionar a nivel personal. Pero si llega el momento en que yo tengo una deuda y yo renegocio esa deuda con mi banco o con el banco que me lo prestó y no puedo, no tengo capacidad de pago y me vuelven a dar un préstamo y no tengo capacidad de pago y no tengo capacidad de pago, llega un momento en que eso se agota, llega un momento en que de alguna manera dice, bueno, pues a este hombre no se le puede prestar más dinero. Yo no sé, yo creo que esto puede tener un tope porque hemos visto desde un Fidel Castro hace ya unos cuantos años que dijo, no se paga la deuda externa, no se puede pagar, hasta después empezaron a arreglarse con donaciones de deuda. La extinta Unión Soviética condona deuda, el Club de París condona deuda, España condona deuda, pero llegará el momento en que dice, bueno, ¿cómo se le va a seguir prestando el gobierno cubano? No sé, yo no sé si funciona igual a nivel, digamos, de países, a nivel institucional o a nivel personal. Y aunque condonen una parte de la deuda, siempre hay que pagar. Porque sus países no van a perder. No, no, por supuesto. Bueno, pues yo pienso que hace rato que al gobierno cubano no le dan más crédito. Incluso el gobierno cubano ha reconocido que no tiene capacidad, o sea, no tiene posibilidad de recibir créditos a corto plazo, que era lo que más le hacía falta para cualquier cosa que tenían que comprar. Y eso es uno de los problemas que hay ahora. Nadie le presta al gobierno cubano porque sabe que no lo va a cobrar. Entonces, eso ha hecho que al tener que renegociar todas estas deudas, pues se le estanca, se le acaba esos préstamos. Los de corto plazo y cualquier otro plazo. O sea, eso está claro. No hay créditos al gobierno cubano porque es un país que no tiene confiabilidad ninguna y si debe y no hay forma de cobrarle, pues no se le presta. O sea, eso es una cuestión que es real desde hace ya varios años. De todas maneras, hemos visto ya las últimas noticias, hemos visto que bajó la compra de pollo a las empresas de Estados Unidos. Eso, como tienen que pagar en efectivo, me imagino que es que la liquidez del gobierno cubano viene bajando, viene mermando y ni tan siquiera han podido resolver esto del pollo. Miriam Leiva, buen fin de semana para usted, también para nuestros oyentes y televidentes. Hasta aquí entonces, La Tertulia, Juan. 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 ¡Gracias!